Saben lo que yo quiero, lo veo, me voy a poner Saben lo que yo quiero, lo veo, me voy a poner Diva, bien día, él me hace enloquecer Saben lo que yo quiero Yo sé que las otras nenas no son como yo Como yo muevo este culito te tiene wow Tengo la receta pa' calmer los nervios Te quito el dolor, como tal enor Ey, vamos a ver, vamos a ver Si tú puedes con esta papi, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Si de la loquita te deja envolver Si te vemos después de las doce Tal vez metí otro doce Imaginándote, imaginándome otra vez Saben lo que yo quiero, lo veo, me voy a poner Saben lo que yo quiero, lo veo, me voy a poner Diva, bien día, él me hace enloquecer Saben lo que yo quiero, lo veo, me voy a poner Diva, pa' ver si te activa, hasta octavo o arriba Te voy a hacer todo lo que me pida, 69 depósitos ya son prohibidas Yo sé que estás puesto, quieres mastigarme con los tacos puestos Cazuleando dentro de la C500 Los condones los compramos en el puesto It's my mayor, baby Si te vemos después de las doce Tal vez metí otro doce Imaginándote, imaginándome otra vez Saben lo que yo quiero, lo veo, me voy a poner Saben lo que yo quiero, lo veo, me voy a poner Diva, bien día, él me hace enloquecer Saben lo que yo quiero Economist Wey, Nelly, no hay dang Ey, la tinta It's my baby